Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Karlo Conca y ya sé que tenía mucho, pero mucho tiempo sin subir video pero es porque pasaron muchas cosas en mi vida una de las más importantes fue por Cats quédense a ver el video porque les voy a contar todo el proceso Cats tiene como un año ya en el teatro la verdad es que yo nunca me enteré de los primeros castings y es por eso que no fui porque había estado viniendo mucho a Ciudad de México para el casting de Jesucristo Superestrella la cual pasé el primer filtro, el segundo no también vine a uno de Michael Jackson ese no pasé ningún filtro también vine hace dos años justamente al de hoy no lo pude levantar la cual tampoco pasé ningún filtro y hasta dos años después vine a parar a Cats y me entero del casting porque un amigo me dice que va a haber un casting cerrado o sea eso quiere decir que no iban a haber tantas, tantas miles de personas como cuando hay un casting abierto normalmente que te puedes chutar ahí todo el día y es horrible bueno, era un casting cerrado llegué, éramos muy pocas personas nos pusimos a calentar, me registré y pues entramos al casting que fue justamente en el teatro donde estamos presentándonos ahorita en el Teatro Centenario Coyoacán bueno pues entramos nos empezaron a montar las coreos no estaban tan difíciles pero eran con mucha fuerza y con una con un cierto tipo de estilo al cual yo no estoy acostumbrado entonces me costó un poquito éramos como éramos muy pocos éramos como 10 pero el nivel era muy alto y pues bueno nos empezaron a montar las coreos las empezamos a hacer empezamos a pasar en grupos y luego se llevaron a X número a la parte vocal a la parte de canto y nos dejaron a 3 personas todavía en la parte dancística que nos iban a montar todavía otra coreo yo estaba muy nervioso porque dije o sea porque habrán hecho esta división hasta la fecha no lo sé ya que nos montaron la coreo este o sea era un fragmentito de una coreo este empezamos a pasar por grupos me pusieron a mi nosotros éramos 3 me pusieron a mi con un niño pasé con él luego me pusieron a mi con el otro pasé con él y a ellos dos nunca les pusieron juntos entonces yo me quedé así con cara de o sea esto que significa debe significar algo debe significar que me están checando o sea que me están checando como me veo con los dos o que me están checando porque soy el peor no lo sé o sea en mi cabeza pensaba muchas cosas hacer castings es lo más estresante que te puede pasar en tu vida y los bailarines vivimos día a día con eso actores cantantes todos todos los que nos dedicamos a este medio bueno el chiste es que hice hice el casting hice la variación este luego nos pusieron a hacer fuetes hice fuetes no recuerdo si me salieron tan bien este hice un manesh de grandietes también hice nos pidieron veletas o sea no sé como le digan ustedes rueda de carro la verdad yo no le digo así y tu tía obviamente que estaba o sea tu tía yo este solamente tenía que hacer una rueda de carro o sea acrobacia ¿no? y tu tía hace una con las dos manos una con una mano y la otra sin manos y la otra perrisiva no es cierto pero yo estaba asegurando mi lugar no me pidieron eso pero yo estaba asegurando mi lugar tenía que quedarme bueno terminado todo muy bien nos fuimos a la parte vocal cantamos no me fue tan bien canté una canción de hoy no me puedo levantar no me acuerdo cuál no me acuerdo cuál en este momento pero canté muy mal muy mal muy mal un día antes de venir a Ciudad de México a vivir ya de lleno fui con una amiga que me diera a que me montara la voz de esa canción y pues me dijo que no lo hice tan mal no le creí pero bueno ya hice la prueba canté muy mal luego me pusieron a cantar con una niña y nos pusieron a cantar la canción de pingurriento y rompetrizas y también me fue muy mal o sea los nervios me estaban asesinando la garganta o sea si normalmente no tengo la gran en tono hasta ahí este yo estaba muy nervioso muy 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 nervioso bueno x luego ellos nos dijeron eh les llamamos y eso fue como un aquí quedé ya valí todo el dinero que gasté en los aviones o sea ya saben cuando dicen te llamamos es que no te van a llamar me dijeron que me llamaban el lunes y pues no me llamaron y pues me sentí súper mal o sea dije que onda o sea creí que lo había hecho bien pero pues a lo mejor ellos lo hicieron mejor que los demás porque la verdad no te das cuenta de lo que están haciendo los demás o sea solo estás concentrado en hacer un buen trabajo en la audición y pues no me di cuenta pasaron dos semanas y pues ya me había dado por vencido o sea dije ya o sea ya fue luego pasaron tres semanas y no me acuerdo si me enviaron un mensaje pidiéndome datos o no me acuerdo qué pasó que yo dije como esto está raro porque si no hubiera o sea si no no quedé porque no me llamaron el día que dijeron y me están pidiendo esto pues es no sé no sé ni siquiera sé qué pensé fue raro me quedé en shock luego pasó otra semana y me mandaron un mensaje diciéndome que si me podían llamar en la tarde y yo así como oh my god oh my god o sea yo yo quedé en shock o sea dije quedé no puede ser porque dijeron que me iban a llamar el lunes ya pasaron dos semanas y pues no creo este no llamaron y este me dijeron que me iban a llamar también el lunes o el domingo no sé y no llamaron y así pasó un mes completo hasta que bueno yo estaba esperando esa llamada como no tienen una idea o sea como no tienen una idea yo estaba así en shock lo cuento y me emociono estuve todo ese tiempo esperando esa llamada y ponía mi celular en sonido y yo odio tener mi celular en sonido porque me molesta me molestan los ruiditos a cada rato y daba la casualidad que en todo ese mes del cel van comer me marcaban en la mañana en la mañana y me despertaban y yo contestaba así como de bueno por si era la administración de cats y así de que hola joven muy buenas tardes le hablamos de banco y yo así de colgaba o sea colgaba de verdad muy molesto y luego no sé pasaban dos días y y yo así bueno así de sí buenas tardes joven le hablamos de telcel y yo así de no o sea cállate no y colgaba fue muy estresante o sea todas las llamadas que entraron de México eran como o sea yo creía que era de la administración de cats y no y así estuve un mes fue muy estresante muy muy estresante o sea quería morir cuando mi celular sonaba bueno un día estaba en la plaza a la isla y estaba lloviendo un numerito de mentiras algo así que estaba súper fuerte la música y y y y mi celular lo tenía en silencio este no sé cómo checo mi celular y veo una llamada perdida y yo así de ajá de México y yo que o sea tengo un mes esperando esta llamada ah porque era el número claramente este y no contesté no contesté y fue horrible para mí en ese momento marqué ya contesté era Carlita este hablé con Carlita y me dijo que me iba a pasar al productor Gerardo Quiroz hablé con él y este y cuando me dijo que había quedado en el proyecto no o sea yo fue como sí ok 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 gracias quedé en shock quedé en shock o sea dije no lo puedo creer quedé 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 o sea no me había puesto a pensar que había quedado en Cats el musical México o sea no lo podía yo creer le hablé a mi mamá me puse a llorar mi mamá también estaba en la plaza con mi mejor amiga o sea fue un shock muy 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 cabrón muy heavy estuvo muy cool y yo tenía dos semanas para venir a vivir a Ciudad de México porque comenzaba ensayos y yo no tenía nada listo o sea no tenía mucho dinero de hecho no tenía dinero ahorrado este no tenía o no sé o sea no 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 mi mente no estaba preparada para el cambio o sea yo no yo me iba a cambiar de casa yo me iba a cambiar de ciudad me iba a cambiar a un lugar mucho más grande y todo todo mi entorno claramente iba a cambiar y yo estaba en shock o sea no sabía cómo reaccionar pero pues ya estamos aquí estamos aquí hoy tengo un mes dando funciones ya llevo como 15 funciones si no me equivoco en Cats y la verdad es que me ha ido muy bien las primeras funciones si me iba muy mal arruinaba muchas cosas este hay una parte donde cargo a la gatita blanca y me me flashe o sea con tanta luz traje el traje pesa un poco la cola peluca da mucho calor calentadores me choque y me fui me abrí demasiado y se me olvidó cargarla se me olvidó y ella se quedó en la pose donde se queda o sea se tuvo que poder improvisar claramente pero me sentí muy mal pero también no me había puesto a pensar que era como mi tercera cuarta función no lo sé y también pues esperaba que mis compañeros me tuvieran un poco de paciencia ya que ellos ensayaron como un mes y medio y yo ensayé seis días y así me aventé todo el primer acto y el segundo acto salía muy poco hasta que ya me montaron el segundo acto y ya hice toda la función completa y pues nada hasta ahora ya lo tengo un poco más dominado a veces todavía como que me confundo en algunas cosas pero pero ya lo tengo más dominado estoy súper 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 feliz ya hice muy buenos amigos este y pues nada básicamente es eso esa es mi historia de cómo entré a Katz el musical y pues espero que les haya gustado voy a intentar seguir haciendo videos muy seguido no se pueden perder el siguiente video que va a estar muy cool es todo un día conmigo en el teatro y pues nada como me maquillan como caliento como hago el soundcheck como me ponen la peluca todo no se lo pueden perder porque va a estar increíble va a estar increíble yo soy Karla Conka y nos vemos en otro video oigan y suscríbanse porque qué oso tener los seguidores que tengo no los suscriptores suscríbanse los quiero o sea gracias a los que ya están pero quiero más quiero más suscríbanse miro miro y suscríbanse